Cherry Sinatra nació en Australia. Fue entrenada para ser luchadora por Ken Führer. Su nombre de luchadora sería Cherry Sinatra. Cherry luchó en épocas como los 1970, 80, 90 y 2000. Se enfrentó a oponentes como Mona West, Amy Action y Princess Tara. Luchó en países como Australia y Nueva Zelanda. Cherry puso una escuela de lucha libre en Sydney. Cherry Sinatra se retira como luchadora profesional en el año 2002. Cherry Sinatra